Las direcciones de obras públicas, ODAPAS y servicios públicos reunudaron los trabajos de la tercera gira de acciones contundentes en el poblado de San Juan y San Pedro Tezompa. Durante tres días atendieron por parte del abandono en la imagen urbana de esta histórica comunidad con servicios de bacheo, balanceamiento, desasolve, poda de árboles, reparación y colocación de luminarias. También las acciones contundentes llegaron hasta el poblado de San Gregorio Cuautzingo, donde además de los servicios urbanos, Protección Civil atendió a mascotas con esterilización y desparasitación gratuita.